Las bolsas europeas comienzan esta semana con subidas generalizadas, subidas moderadas, eso sí, después de los descensos que vimos el viernes y de las alzas que por el contrario registró Wall Street y que en cierta medida están aupando esta mañana las bolsas a este lado del Atlántico. La atención se centra otra vez totalmente en Ucrania después del triunfo de los rebeldes en el referéndum que se celebró ayer en el este del país. Informa la agencia Reuters y dice lo siguiente, que este resultado para algunos significa la independencia mientras que otros lo consideran una posible unión a Rusia en medio de unos enfrentamientos, dice la agencia, que escapan ya a todo control. Los organizadores de la consulta dijeron que casi un 90% votó a favor del autogobierno. Y miramos ahora a España porque hoy OHL celebra Junta General de Accionistas en la cual va a solicitar la autorización para la emisión de bonos, obligaciones y otros títulos de renta fija por un máximo de 3.000 millones. Acir es también noticia esta mañana porque según publican algunos medios va a poner a la venta un 3% de Repsol y está estudiando con Santander la refinanciación de su deuda. En cuanto al IBEX 35 subidas moderadas, ya saben, el viernes cayó con cierta fuerza pero dicen los expertos, nuestros expertos, que no ha cambiado su aspecto técnico y apuestan más por los máximos, los 10.700 a corto plazo, que porque se vaya a por los 10.300 puntos. Gracias. 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 Gracias.